Y continuando con más temas, y es que mercenarios colombianos estaban de turistas aquí en República Dominicana. Y es que al menos cuatro de los más de 25 mercenarios colombianos que habrían formado parte del comando que asesinó al presidente haitiano Jovenel Moisés pasaron por aquí, por la República Dominicana, y visitaron sitios turísticos días antes del manicidio. De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, los colombianos son exmiembros del ejército que viajaron a Punta Cana el viernes 4 de junio a las 2.25 de la tarde por la aerolínea Avianca. Dos días después salieron por el puesto fronterizo Carrizal, ubicado a cinco horas en carro de Punta Cana con destino a Haití, dice el diario. Ay, Dios mío. ¿Qué película era esa? Yo, mi opinión personal es que yo no creo eso. Ni que, porque una, el que va a hacer esos tipos de trabajo, escúchame aquí tú, Pinto. El que va a hacer esos tipos de trabajo, ni se tira foto, ni anda divariando. Ni redes tiene. Olvídese de eso. Y en una foto que está frente al palacio, es como un montaje en esa foto y en otra. Sí, sí, hay mucha gente que ha especulado sobre eso. No, no, hay personas, he visto personas en redes. Mira. Sí, se ve como un montaje. Tranquilo, compañero. Personas que saben de Photoshop han dicho que no, que como que están divariando la foto. Eso es, los organismos internacionales que dejen estar tirando eso y que fue por aquí que entran, que buscan los culpables. Pero no hay un seguridad herido y un presidente, pues más tirapeo que sea, tiene que tener un seguridad. Claro. Y uno va a, entonces entran como perro por su casa. Entonces, ¿dónde está? El que habla que fue el que es esto, que los otros son mercenarios. Se dejan agarrar tan rápido. Usted no ha visto. Un tiro no tiran, pero que no tiran un tiro. Y tienen que 50 mil fusiles. Demasiado rápido agarran esa gente, volan ese mismo día. Aquí no somos locos. ¿Quién es que le quieren meter esa? Así es. Se van a quedar ellos, no, en Puerto Príncipe, en un bar, se van a quedar ellos. ¿Eh? Después que matan al presidente, bárbaro, ¿eh? Después que matan al presidente, se van a quedar ellos, ese equipo. Porque un equipo grande que ellos tenían con lanzagranadas y de todo. No sé, quedan durmiendo ellos, esperando que lo agarraran. Oye, nadie se tira una foto cuando va a hacer una cosa así. Olvídese de eso. El que tiene entrenamiento militar sabe que ni habla con la gente. Ni se ríe, ni nada. Ni anda, dice, tú, y te hayan... Nada, ¿ves? Y dice, te dan una foto en el palacio de aquí. Esto, no, nada. No olvídese de eso. Tienen que buscar los culpables de eso. Dice, con un anuncio. Ellos lo consiguen con un anuncio. Dice, con un anuncio en Facebook. Ya. Tú estás oyendo. Dice, vamos a estar... No, no, no. ¡Gracias!